¡Ahora! 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 ¡Felicidades por el triunfo! ¡Buenos días! ¡Felicidades por el triunfo! ¿Qué siga pensando en la feria? Se termina dando justamente lo que se había imaginado porque se encuentra con un gol tempranero que por allí suele romper mucho lo planificado para un equipo y para otro y creo que puede ir con tiempo al segundo por allí dando un poco más de responsabilidades y tratando de aprovechar justamente de esa desesperación que tenía de primer sentido para tratar de aportar a la fonda. Buenas tardes. El partido... imaginamos un partido medio técnico similar a lo que venimos... similar a lo que viene pasando el último tiempo que no sea protagonista y el que va tratando de cerrar los caminos y aprovechar situaciones de transición ofensiva. Sabemos que es el fuerte también de gimnasia y lío. Y el gol... el gol no lo encontramos, no lo fuimos a buscar. Vamos a buscar cada vez que se hizo un partido con la diferencia de que gol se nos dio. Se nos dio más de uno. Teníamos mucha confianza en que en algún momento era posible abrir. y después obviamente ya con ventaja en el marcador y creo que teniendo un poco más de retos empezaron a aparecer los espacios en los muchachos. Y los muchachos me llaman a los padres partidos que se han salido. Que es... aprovechar el espacio que venga a llevar y tratar de ser punzante en la transición ofensiva que ahora se hubieran mostrado un poquito más firmes en esa pantalla. Todavía pandemia habría visitado más histórico que ese. Matías, Julián de Garacil. En un partido tan intenso, realmente, ¿cómo se logra todo esto? ¿Qué es lo que más nos vistó del cantero? Y lo que me gustó del cantero es el convencimiento que tiene. Que nos claudicaron cuando... cuando vino la mala bracha, cuando subían las críticas. Cuando... cuando vinieron momentos difíciles porque no encontramos los resultados, pero... así todos sentíamos que... que teníamos que valorar nuestra fortaleza. Lo que tiene este plantel, el equipo, lo que me dijo que es. La posición en la tabla que está. La cosecha del punto que viene en el 100. La posibilidad de que... cualquiera que tú quieras entrar tenga ganas de prender esta camiseta al máximo. Así que eso... es una identidad que... que nos propusimos con el grupo técnico donde llegamos. Y que no es sencillo sostenerla cuando nosotros tenemos resultados. ¿En el partido de hoy? En el partido de hoy me gustó que... que lo fuimos a buscar con un convencimiento desde el primer minuto. Que sabíamos que iba a ser un partido trabado. Que sabíamos que... que es un partido que se cierra bien. Y también sabiendo que si nosotros podíamos salir del marcador. Es algo que se le distinta mucho a este rival. Lo pasó con Mitre. Venían con una soledad importante de ocho partidos siendo seguidores. Y una vez que lo recibió, tiene que empezar a jugar a otra cosa a la que no está acostumbrado. O sea, sabíamos que ahí se iba a dar un partido más favorable a nosotros. Pero... que no me gustó todo. Esto me fue al frente y que ya no. Fundamentalmente ya no. Gracias. Y felicitaciones por el doctor. Y todo ya... Quiero que cuando ya se promocionó en el sábado demasiado, pero bueno... Siempre llegan a los clásicos más que analizados, pero... En el primer tiempo les gustó... Tenían que jugar con los contrarios. Todos los contrarios, el segundo, que... Tuvieron muchas chances para combatir. ¿Qué hablaron en ese entretiempo para que esos espacios aparecieran? ¿Hay méritos de gimnasia, obviamente, poder contrarios en el segundo tiempo? ¿O le gustan la eficiencia que tuvieron para... En el segundo tiempo? No... En todos los partidos... En el segundo tiempo a veces... Hay gente que el rival impone lo que quiera hacer y en otro momento es lo que vamos a imponer a nosotros. Creo que nosotros... A pesar de no poder sostener mucho la pelea del primer tiempo, el partido está dando mucho trabajo. Eh... Donde me parece que igual... Salgo una jugada, un centro ahí... Que... Que... Bueno, es rechazar el maté y... Si sentimos que no podíamos, pues atacamos como nos gusta, porque lo que estaba controlado del partido. Y... El segundo tiempo de la charla fue que... Sabíamos precisamente que es un rival. Cuando tiene que tocar un partido, deja mucho ese espacio, porque no está arreglado. Y... Que no se acudir, que íbamos a encontrar... Eh... Los... Los espacios. Había que estar tranquilos, que había que jugar cada pelota, que se fuera la última. En una final. No había que haber hecho una pelota por partida. Y creo que tuvo mucho miedo... El equipo de... De poder ejecutar ese plan. Y... Está muy convencido de la forma. Porque... No era fácil. No era fácil. No había... Mucha intensidad. Mucho calor. Mucho entusiasmo. Y... El equipo supo... Que era la triuncanza para... Que lo llevárselo en un gran partido. No había... Para el nuevo... Bueno, eh... 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 Que... Eh... Que... Eh... Un... Uy... Ese... Para... Y... Eh... E... sin duda que ahora esto es la movida a seguir conciernos nosotros siempre yendo luego ahí por más sabemos que estamos en un nuevo punto de especificación entonces el objetivo ahora es decir mantenernos ahí adentro, terminar de una manera posible a disfrutar que hicimos un funcionamiento y a llegar a más y a todo lo que ocurrió primero, gracias por el tiempo voy a preguntar si mañana ya se vuelve a pensar en el torneo del reducido ya se impensan porque esta semana parece que fue Paya que se encontró donde el estadio que demostró que es un partido totalmente distinto a lo que se ve en el barrio la verdad que fue en todas las semanas desde el día en que llevamos el premio por primera vez a la semana hasta cuando vinimos acá y el victorio estaba todo el trabajo porque es dinero por todas las banderas de la gente nos hicieron sentir que es un partido especial espero que demostramos que lo que vamos a dar así que nada feliz en el resultado que ha estado en la mañana y ya el martes a volver a traer la cabeza donde la tengo que poner ha sido gris que va a poner la llave hermosa así que la quiero disfrutar hoy y después así que es porque es bonito en este caso bueno se puso todo la verdad faltó tu gol nada más pero la buscaste creo que todo lo que la quiero ¿eh? ¿tú es un dedo? perdón hiciste el segundo gol perdón perdón pero la verdad que es importante tu gol igual en este sentido nada más en el sentido de salta es un partido clave para seguir subiendo ¿no? nos viene a traer de vos si la verdad que es muy contento por el triunfo más que nada más que nada por el autor el cual lo que se ha hecho de ello y terminan en el ámbito un partido muy contento por el triunfo pero después lo que es un grupo porque trabajamos toda la semana fue una semana durísima así que nada en el final este triunfo que va a dar que es aquí en la mañana se viene ya la verdad señal que es la mayoría de los triunfos cierra en muchos puntos porque es muy importante los nervios y la presión este es un triunfo vital que va más allá que el triunfo ganamos si sin duda que era un triunfo para nosotros se dejaba seguían ahí en Manuela la noche pasada en nuestra casa con nuestra gente así que se lo terminó dando todo como queríamos ganamos mil clases estamos en zona de los cíos tenemos un video que nos produjo un sal así que no se nos deten y bueno a pesar de el maicú como el triunfo que es un que es un que va a dar un minuto y una mancha que es eso gracias a los consultantes justamente por esto la apertura del arco lo que se viene dando la estética del juego que se venían mostrando los partidos que les gustaba mucho convertir y que hoy parece cataclucarlo a los últimos cuatro partidos que les van a quedar en esta zona del torneo regular ¿concienden a decir ustedes también? si, era algo que nos faltaba que nos faltaba durante estos estas fechas del torneo que le damos muchas chances y hoy que no podíamos completarlos pero bueno el partido pasado se nos abrió el arco el torneo también así que nada trataremos de seguir corrigiendo eso que es eso que tenemos en convertir así que vamos a seguir en la única en la primera y en la primera buenos días el tema de la exposición del malteino lo que creo que es algo que ha dado preocupar en los partidos que se vienen de acuerdo a la cantidad de fechas que les voy a hablar y eso es muy importante desde que llegó a sumar de 90 siempre 90 90 90 bueno el trabajo de día a día se trata de tratar de tener bien a los que les toco entrar y a los muchachos que les toco entrar incluso algunos le dan una posición eventual como lo tuvo que hacer Mariana delante del derecho un momento que se trata de ascenderos un momento para vecinos casi desde la izquierda nos supliremos con lo que tenemos aún ahora siempre con el objetivo y el colectivo está por encima de los números va a empezar esta rotación debido a la cantidad de tarjetas de cansancio y en ese sentido un buen servicio para que nos penetra y hacerlo de la mejor manera bueno bueno la próxima gracias está bien